Es oficial, el título 42 ha vencido la política de la era de la pandemia utilizada durante varios años para expulsar a los migrantes de la frontera sur de Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos también tiene claro que esto no significa que la frontera esté abierta. Estados Unidos sí es una nación de inmigrantes, pero también una nación de leyes. Habrá nuevas leyes si implementaron nuevas reglas. Inmediatamente se ha desplegado personal militar en la frontera Ese personal militar asiste y detiene a muchos de los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. Esto sucede para garantizar que aquellos que crucen ilegalmente Estados Unidos sean deportados de este país durante cinco años. Si intentan cruzar nuevamente, dentro de ese periodo de tiempo serán procesados penalmente por el gobierno de Estados Unidos. Solo se puede acceder al país mediante vías legales que se encuentran en las formas oficiales de entrada y en los centros de procesamiento en América Latina o al solicitar a través de una aplicación de teléfono móvil. La única condición que deben probar es que hayan sido refugiados en otro país. De camino a Estados Unidos existía la posibilidad de que esto pudiera cambiar, que la situación fuera fluida, que aún pudiera ser el caso y el centro de todo esto. Es un grupo de personas cuyo futuro pende de un hilo. CGTN en español. 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 CGTN en español.